La imagen era de Regueiro, el otro de los rapados. Ovación de todo el estadio para Barros Esqueloto. Allí está Guillermo Barros Esqueloto. Antes era la imagen de su hermano mellizo Gustavo. ¿Se van a saludar, che? A ver, a ver, te reí, ¿no? Y acércate, da... Ganaron tanto, tantos triunfos, tantos títulos. Me parece que sí, me parece que sí. Muy bien, bárbaro, un aplauso para los dos. Valió la pena la caballerosidad.